El profesor Esmenegino Morales, ¿ya hay clases en Potosí? ¿Hay clases virtuales, clases especiales? ¿Qué hay en realidad? Bueno, lo que nosotros tenemos conocimiento de que algunos profesores estarían haciendo uso de algunos dispositivos para realizar algunas actividades educativas. Las clases virtuales como tal todavía no tienen su reclamentación, el Ministerio de Educación está trabajando en este documento, por tanto no hay todavía la instrucción para el desarrollo de actividades educativas de manera virtual. Ahora bien, seguramente algunas unidades educativas que con anterioridad han desarrollado algunas experiencias educativas en esta modalidad, están realizando algunas actividades. Esas actividades van a ser consideradas una vez que salga la reglamentación en una situación de validación, una verificación de cómo se han ido desarrollando estas actividades y lógicamente adecuadas al reglamento. Entonces, de manera expresa, no tenemos una instructiva que haya llegado a la dirección departamental para implementar esta modalidad que se está diciendo. ¿Es viable la educación a distancia en todo el departamento? ¿Hay internet en todos los sectores? La situación es muy variable en las regiones del departamento de Potosí. Se están analizando esta situación justamente a nivel nacional, especialmente en el Ministerio de Educación. Nosotros hemos reportado la información correspondiente y bueno, va a ser el órgano rector en educación quien va a hacer conocer la modalidad y la fecha de iniciación de las labores educativas.